Hola, ¿cómo están? Vamos a actualizar lo que sucede con las precipitaciones y la posibilidad de formaciones ciclónicas, aunque parezca raro, continúan las posibilidades de formaciones ciclónicas en el Atlántico. Sin embargo, es bastante irrelevante esta posible formación ciclónica, una en el Atlántico Norte para este momento, la 99L, que es de formarse, ya es un ciclón extratropical para este momento, pero que se dirige hacia ninguna parte, aparentemente sería una formación ciclónica de corta duración, precipitaciones, sobre todo estaría generando esa 99L para el continente europeo, Portugal, España y eventualmente el Reino Unido, que estarían rescindiendo esta posible formación ciclónica, que ya es un ciclón extratropical para este momento. Vamos a hablar sobre todo de las precipitaciones que se estarían generando en el ritmo centroamericano, la República Mexicana y el Caribe. Bastante escasa, de hecho, las precipitaciones con las que estarían contando en estas regiones que podemos ver acá, es sobre todo en el noroeste de la República Mexicana, en el noroeste de la República Mexicana, donde la corriente en chorros, la corriente en chorros subtropical estaría generando precipitaciones, tanto en el estado de Chihuahua como al sur del estado de Sonora. También posiblemente en algunas regiones de Baja California Sur se hubiera generado algún chubasco o nubosidad, sobre todo como podemos ver acá. Los frentes fríos se van a continuar generando en el sur este de los Estados Unidos, sin embargo, el anticiclón continúa situado en el Golfo de México, evitando que el frente frío número 13, acá lo podríamos analizar un poco, esas nubosidades del frente frío número 13, descienda debido a ese anticiclón en el Golfo de México y seguramente las precipitaciones serán sobre todo para el sureste de los Estados Unidos. Posiblemente, posiblemente para el día de mañana, el estado de Coahuila y algunas regiones de Tamaulipas reciben un chubasco debido a este frente frío número 13 o número 14, no lo tengo muy claro realmente, pues el Servicio de Meteorología de México con Agua no nos muestra si es realmente el número 13 o el número 14, si es el número 14 para nosotros, asumimos que es el número 14. Sin embargo, este frente frío más un nuevo frente frío, posiblemente el frente frío número 15, tampoco estaría descendiendo generando precipitaciones para la costa este de México. Es sobre todo canales de baja presión que estarán generando y continúan para este momento también generando precipitaciones para alguna región de la República Mexicana y también desde el Pacífico la entrada de humedad estaría generando y continuará así posiblemente para los próximos días en las regiones del suroeste de México, las regiones del Valle de México y para el noreste, para la costa este, perdón, debido a los canales de baja presión y estas otras situaciones es que podrá haber algunos chubascos realmente en la República Mexicana, pero no por los frentes fríos debido a ese anticiclón que continúa situado en el Golfo de México y así se mantendrá. En cuanto a la República Dominicana y el Caribe, como podemos ver, las precipitaciones bastante escasas y también para el ritmo centroamericano, un poco más para el ritmo centroamericano que para la República Dominicana o el Caribe, como podemos ver acá, bastante escasas. De hecho, si analizamos las acumulaciones para los próximos 10 días es muy escasa, tanto en México, el Caribe y para Centroamérica. Vean, si analizamos un poco lo que sucede con esa posibilidad de formación ciclónica, acá la podemos ver, es un ciclón extratropical para este momento con vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora y la presión mínima central de 981 hectopascales. Esta formación ciclónica durará poco, dentro de un par de días perdería las características y continuará desplazándose hacia el norte y eventualmente difuminándose, llevando precipitaciones sobre todo para regiones como Portugal, España y eventualmente el Reino Unido no afectará en lo absoluto al Caribe o alguna otra región de nuestras Américas, como podemos ver acá. Acá en esta gráfica podemos ver lo que estaría sucediendo, las precipitaciones con las que pudiese estar contando México. Acá, si lo analizamos la nubosidad, nos daremos cuenta de esas precipitaciones. Vean, es sobre todo en el noroeste, tanto el estado de Sonora como Chihuahua, donde estarían rescindiendo precipitaciones. También una posible invernal o la segunda tormenta invernal se vecina para México, ya para los próximos días, posiblemente para entre el domingo y el día lunes, es que posiblemente una nueva tormenta invernal se desplace hacia el noroeste de México y posible nieve para Baja California, Sonora y Chihuahua. En cuanto a lo que está sucediendo actualmente, acá podemos ver cómo son las precipitaciones en Chihuahua, en Sonora, algunas regiones del Valle de México, las regiones altas, Tlaxcala, Hidalgo, también con posibilidad de precipitaciones. En el suroeste, algunas regiones de Colima, también posiblemente en el estado de Jalisco, Michoacán, Guerrero, pero esta sería la humedad que estaría ingresando desde el Pacífico, que estaría generando esas precipitaciones y esos canales de baja presión. Acá podemos analizar esos canales de baja presión, lo que estarían generando esas posibles precipitaciones en algunas regiones de la República Mexicana al interior. La humedad que estará ingresando desde el Pacífico, generando precipitaciones para estas regiones que podemos ver acá, desde los estados occidentales hacia el sureste, precipitaciones debido a esta humedad que ingresa desde el Pacífico, los canales de baja presión, pero sería sobre todo lo que estaría generando la corriente en chorro subtropical, que realmente estaría generando algunas precipitaciones un poco más decentes para la República Mexicana y ese anticiclón que estaría situado en esta región del Golfo de México, que estaría evitando que desciendan los frentes fríos, que acá lo podemos ver, el frente frío número 14, como dijimos, en esta región, como lo podemos ver, no estará descendiendo porque este anticiclón evitará que descienda y genere precipitaciones para la costa este de la República Mexicana. Entonces, también posiblemente para el día domingo o el día lunes, una nueva tormenta invernal posiblemente se avecine para el noroeste de México y es realmente esta región del noroeste de México, estados como Sonora y Chihuahua, posiblemente también para la península de Baja California, donde cuente con la mayor actividad de precipitaciones y acumulaciones para los próximos 10 días. Vean, nos vamos a desplazar para los próximos días y veremos cómo nos muestra el modelo europeo, que si nos desplazamos para el domingo o el día lunes, podemos ver cómo comenzaría ingresar esa nueva tormenta invernal, generando posiblemente para ese día lunes algunos copos de nieve para el estado de Baja California y eventualmente esa nueva tormenta invernal o posible tormenta invernal ingresaría y generaría también para la madrugada del día martes alguna nieve en las regiones más norteñas del estado de Sonora, posiblemente en Nogales, agua prieta con algún copo de nieve para el próximo martes o el día lunes a la noche y eventualmente las regiones altas, sobre todo del estado de Chihuahua, es donde nos muestra el modelo europeo que posiblemente traiga o afecte o deje más acumulaciones de precipitación en forma de nieve, esta nueva tormenta invernal para el noroeste de la República Mexicana. Si analizamos esa nueva nieve nueva para los próximos 10 días, nos muestra que es en las regiones altas de entre el estado de Sonora y Chihuahua de hasta 4 pulgadas. Seguramente este pronóstico cambiará para los próximos días, pero sí podría dejar alguna precipitación, alguna acumulación en las regiones altas, sobre todo del estado de Chihuahua y en Sonora, vean las regiones más norteñas del estado de Sonora y también para las regiones altas del estado de Baja California. En cuanto a las acumulaciones de precipitación, vean que para los próximos 10 días, bastante interesante porque ni el ritmo centroamericano ni en México nos muestra una acumulación de precipitaciones demasiado, demasiadas que podamos realmente ver que sean muy significativas. Vean, estas serían las acumulaciones para los próximos 10 días, muy, muy, muy escasas, realmente mezquinas las acumulaciones. Vean que sería sobre todo en el noroeste, Baja California, Sonora y Chihuahua, sobre todo donde habría acumulaciones debido a la corriente en chorro subtropical y a la nueva tormenta invernal. En el suroeste o en la costa este de México, escasas para el estado de Veracruz, posiblemente esto debido a los canales de baja presión, pero no debido a esos frentes fríos. Es en el sureste de los Estados Unidos, donde sí que habrá acumulaciones un poco más decentes debido al anticiclón que evitará que decenas de sus frentes fríos y descarguen pues toda esa precipitación, sobre todo para el sureste de los Estados Unidos. Si analizamos el ritmo centroamericano, tal posiblemente para Guatemala, pero vean, el Caribe, escasas, anula acumulaciones, muy pocas posiblemente para los próximos 10 días para el Caribe. Seguramente uno que otro chubasco para todas estas naciones caribeñas, sin embargo, no serán demasiadas, pues las acumulaciones no hay, como podemos ver, muy escasas, realmente, muy mezquinas también las acumulaciones en el Caribe y para México, un poco más decentes para el ritmo centroamericano, pero para el Caribe y la República Mexicana serán muy pocas las acumulaciones debido a ese anticiclón y poca precipitación también en el Caribe. Entonces habría que ver si realmente este pronóstico se cumple para los próximos días. Bastante tranquilo realmente la situación meteorológica para la República Mexicana, muy poca precipitación, frío, sobre todo para el noroeste y las regiones altas del todo el norte de México, pero que en cuanto a las acumulaciones muy mezquinas realmente, sobre todo el sureste de los Estados Unidos, donde se espera que realmente las acumulaciones sean un poco más fuertes debido a esos frentes fríos que se estarán desplazando sobre esa región del sureste de los Estados Unidos, pues el anticiclón es lo que ocasiona que las precipitaciones se generen en esta región del sureste de los Estados Unidos y pues por ende aquí se den las acumulaciones para los próximos 10 días en el sureste de los Estados Unidos. Muy leves las acumulaciones para México y para el ritmo centroamericano, así también para el Caribe y vamos a hacer una nueva actualización los próximos días a ver cómo sigue la situación. Que estén bien. Hasta pronto.